Marti, Melman, Gloria, Gloria, Melman, Marti, Marti, Gelman, Gloria, Marti, Melman, Marti, 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 Gelman, Mami, Papi, Burro, Fiona, Freck. ¡Eh! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Que alguien me saque de esta caja! ¡Hola! ¡¿Quién sea?! ¡Melman! ¡Melman! ¿Alex? ¿Eres tú? ¡Melman, aquí estoy! ¡Quieto, quieto! ¡Yo te ayudo! ¡Melman! ¡No te preocupes! ¡Un segundo, Melman! ¡No te muevas! ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a sacar de la caja! ¡Relájate! ¿Olex? ¡Jirafa en la butaca de la esquina! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡No hay staan! ¡¡Espera, espera, espera, espera! ¡Aquí voy! ¡Mira, mira! ¡Es Gloria! ¡Es Gloria! ¡Ay, sí! ¡Es Gloria! ¡Clorya! ¡Gloria! Bueno, muchachos, la fiesta se acabó ¡Gloria! ¡Alex! ¡Wow! ¿Marty? ¡Marty! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No, no, no! ¡Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda! ¡Woohoo! Aquí abajo ¿Saben? Ahora no traigo cambio, muchachos Será para la próxima Y... ¡Para ustedes! ¡Marty! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Al... ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Miércoles! ¡Marty! ¡Te voy a matar! ¡Ven aquí! ¡No corras, cobarde! ¡Si sigues corriendo, te voy a matar más! ¡Marty! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos juntos, sanos y salvos! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja! Pero, exactamente, ¿en dónde? San Diego ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina